Tres tristes tigres De verdad que te agradezco por la invitación Pero creo que yo te quedo mal esta ocasión Yo mañana iré al trabajo y pues la desvelada Ustedes son carrera larga, ya sé cómo son Pisteando, pisteando, pisteando Se pasan la vida todos mis amigos y yo trabajando Y yo trabajando, pisteando, pisteando, pisteando Que no te dan permiso, lo estoy sospechando ¿Qué te está pasando? Mi mujer se pone histérica, la neta me domina Vaya yo no puedo ir y como quiera ni quería Dime quién más va La decisión no es mía, por favor ya no te ríes La he cagado en el pasado y mi esposa no confía Yo prefiero paz Si quiero ir contigo, viciar contigo Cerveza y miro con más amigos Habla con tu esposa Habla con tu esposa Habla con tu esposa Se pone muy loca Os pido de permiso, aunque sea un ratito Que voy contigo y yo te cuido Habla con tu esposa Habla con tu esposa Habla con tu esposa No 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 No, 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 no No, 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 no